Gracias Jenny, que gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos están acompañando en este mediodía, ya lo comentaron, por favor, hay que perder el miedo y también la pena, hay que atenderse todas esas mujeres que nos están viendo en este mediodía, hay que unirnos a esta campaña. Vámonos rápido con la información y es que la temperatura rápidamente subiendo, la habíamos adelantado desde el día de ayer que nuevamente estábamos esperando una tarde cálida, hoy el termómetro variando entre los 25 y los 26 grados centígrados en este mediodía, la humedad se mantiene en un 60%, viento en calma y la presión en los 1.012 milibares, alcanzando 31 como máxima, se sigue manteniendo la condición de cielo completamente despejado, algo de bruma presenta durante la mañana, igual también en la tarde, descendiendo por la noche alrededor de los 27, esto lo estoy hablando temprano porque ya a partir de las 11, 12 de la noche, el termómetro empieza rápidamente a retroceder un poco más, es más alrededor de los 23 para nuevamente amanecer, mañana con 18 grados y alcanzando los 29, escasa nubosidad que se presenta también para esta mitad de semana, jueves y viernes, yo sé que ya está planeando su fin de semana y es que este inicio de fin de semana nuevamente tenemos tiempo estable, el termómetro marcando 30 grados, condición de cielo con escasa nubosidad o completamente soleado, lo mismo sigue para sábado y domingo, con estas mismas condiciones, las temperaturas en la mañana se siguen manteniendo moderadas, gradamente frescas entre los 18 y los 19, por la tarde alcanzando alrededor de los 29, los 30, lunes, martes, miércoles de la próxima semana se sigue extendiendo esta condición de cielo completamente soleado, las temperaturas también algo cálidas, no demasiado calurosas, y es que podemos observar la imagen de satélite que continúa en sistemas de alta presión dominando casi todo el país, originando esto, que tengamos esto de condición de cielo medio nublado, despejado, solamente un sistema de baja presión no tan organizado, este favoreciendo algo de inestabilidad en algunos puntos del norte, también del noroeste, en algunos sectores también hay una línea inestable, sin embargo realmente no es nada relevante, en Texas hay algo también de inestabilidad, lo que estamos viendo, aunque no está muy organizado, esto es una buena noticia, porque recuerda que en semanas anteriores rápidamente se organizó un sistema de baja presión y este originó que se convirtiera en huracán, pero este va a estar provocando algunas precipitaciones de manera aislada en algunos sectores del sureste, por como le vuelvo a comentar, que en el mar Caribe está esta condición solamente de un sistema de baja presión, vemos a detalle que sucede el día de hoy, no descartamos que en Cancún se presente algo de lluvia por todo el flujo de humedad que le comentaba, Veracruz llegando a los 30, para el día de hoy, para el día de mañana, Macarena alcanzando 33, Dallas 28, se sigue manteniendo el cielo completamente soleado, Saltillo con la misma condición del cielo alcanzando 28 como máxima, Acapulco 31, una tarde bastante favorable, Guadalajara 27, para Chihuahua 29 y Tijuana, no descartamos algo de lluvia, le estoy hablando para el día de mañana, lo mismo que para el día de hoy, donde tendrán solamente 19 grados.